Y este es el episodio número 15 de la pareja más aburrida del mundo. El podcast. Y esta es la parte 2 de todo lo que tienes que saber sobre cultura general antes de morir. Bueno, las segundas partes siempre tienen problemas, ¿no? No, ¿qué te pasa? Las segundas partes suelen ser las mejores. ¿Ah, sí? Hablemos de Toy Story 2. Ok, bueno, en el episodio 15 vamos a hacer la segunda parte del episodio 14. ¿Por qué, Shack? Porque ustedes lo pidieron, porque sí lo pidieron. Yo no estaba muy de acuerdo, dije, coño, las segundas partes siempre son como problemáticas, pero la verdad es que yo me divertí mucho jugando el juego de mesa más aburrido del mundo, así que yo pudiese jugarlo otra vez. Y además, ustedes nos escribieron que también les gustó y que les funcionó para sus primeras citas. ¿Cómo les fue ayer en el día de San Valentín? Y para sus baby showers también. Y para sus baby showers, los que fueron ayer día de San Valentín a baby showers, por ejemplo. Puede ser, puede ser. Mira, vamos a explicar qué es este juego por si alguien llegó en este episodio. Ajá, llegó directo a las segundas partes. A mí la gente así, que llega como que, ¿viste Volver al Futuro? Coño, vi la 2. ¿Cómo que viste la 2? ¿Cómo que viste la 2 y no viste la 1? ¿Qué lógica es esa? Además, si tú tomaste el tiempo de sentarte a ver la película, ve la 1. Si vas a ver solo una, ve la 1. Sí, sí, sí. Siempre hay que ver, güey, si hay dos partes hay que ver la 1 siempre. Porque además la gente dice, no, pero yo entiendo. Obviamente entiendes, pero no disfrutas. No es lo mismo. Mi mamá veía, creo que era Game of Thrones, conmigo, pero no las veías todas, sino es que ella llegaba. Y yo, mamá, lo tienes que ver en orden. No, no, pero yo entiendo. Esa gente que ve televisión, ve las series como planchando ropa. O como recogiendo el cuarto, ¿sabes? Que lo usan así como de podcast. No, pero eso ya es otra cosa. No, yo me refería a que ella la veía, pero a veces se perdía capítulos en el medio. Ok, ok, ok. Y yo le decía, tienes que ver el anterior. Y ella me decía, no, pero si yo entiendo. A mí eso me desespera mucho. No lo entiendes. Tú crees que lo entiendes, pero no lo entiendes porque no lo estás disfrutando. Tú entiendes lógicamente lo que pasa, pero no entiendes aquí, ¿me entiendes? No, no, no. No lo entiendo. Mi corazón está en el centro. Sí, sí, sí. Está raro. Ok, entonces, para esas personas que están llegando ahorita, que solo van a ver la parte 2, entonces cuenta las reglas resumidamente del juego de mesa más aburrido del mundo. Bueno, resulta que aquí te vamos a contar los datos más importantes que tú necesitas saber sobre cultura general según categorías. Entonces, las categorías son las siguientes. Tenemos historia. Ajá. Tenemos biología. Ajá. Tenemos geografía. No tenemos. No. Tenemos arte. Arte. Tenemos algo sobre ti y tenemos ciencia. Ciencia, biología, arte, historia y algo sobre ti. Y algo sobre ti, eso. Perfecto. Entonces, bueno, ahora piedra, papel o tijera, a ver quién empieza. Entonces, claro, tenemos un bol donde están los papelitos y aquí están todas las categorías. Y bueno, nada, cuando le toque a Shakti, ella saca una categoría y tiene que darnos el dato más importante del mundo en esa categoría y viceversa. Empieza quien pierda este piedra, papel o tijera. Ok. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuño de la mano. Mira. Es porque ya agarraste mi técnica. ¿Cuál es tu técnica? Mi técnica es siempre tijera. Ok. ¿Cómo así? ¿Cómo que siempre tijera? Siempre tijera hasta morir. No importa lo que pase, siempre tijera. No. Y muchas de esas ganas. Porque la gente se pone nerviosa y dice, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Tú quédate tranquilo, mantente con la tijera y vencerás. Mi técnica es sacar medio segundo antes. ¿Antes? Después. ¿Después? Medio segundo después. Como que medio veo y pum, saco. Eso no es una técnica, eso es hacer trampas. ¿Ah, de verdad? Sí. No, chica, te toca a ti entonces, Juan. Bueno, ajá. Pero tú perdiste. Dale, pues. Voy con la primera que, a ver. Me salió sobre ti. ¿Ya te gustó mi versión de quién quiero ser millonario? Me gustó. Así. Ok, voy, voy. Mira. ¿Di qué te salió? Sobre ti. Esa es la canción de cuando te sacan, no sé, cuando te sale la pregunta. Ok. ¿Algo sobre ti? De una. ¿Sabes qué me parece muy justo por parte de este juego? Porque la vez pasada, a mí, nunca me salió el sobre ti. Es verdad, nunca me salió el sobre ti. En el episodio 1. Entonces. El cuento del Warfone en París. Exacto. Entonces, ¿esto sabe qué es? ¿Qué es? Justicia Divina. Justicia Divina. Bueno, voy con Sobre Mín. Algo sobre ti. Algo sobre ti. ¿Cómo se llama esta historia, exacto? Esta historia se llama... Mi tatuaje. Ese es el título de la historia. Ay, es un terrible nombre. Yo no sabía que tenía que ponerle título. Me encanta que tiene título de hilo de Twitter. Yo no le iba a poner título. Ok, tu tatuaje. No pensé eso. Bueno. Cuéntanos. Algo sobre mí que a lo mejor no saben es que tengo un tatuaje. Uno solo. Es este. Guau. Me lo hice a los 15 años. Fui con mi mami. Mi mami es muy cool. Y ella me dio permiso de hacerme mi tatuaje. Yo me quería hacer un tatuaje. Entonces, ella me dio permiso. Gracias, mami. A los 15 años te dio permiso. A los 15. Y ella también se fue a tatuar. Ella ya tenía tatuajes. Pero bueno, quería otro. Pero ya va. Me encanta cuando tú resumes toda esta historia. Yo quiero saber los detalles. Bueno, pregunta, pregunta. ¿Cómo escogiste tú hacerte ese tatuaje? ¿En qué momento de la vida? Bueno, te voy a contar. Te voy a contar. Ok, cuéntame. Yo tenía 15 y yo quería un tatuaje. O sea, no sabía que quería tatuarme. Simplemente quería un tatuaje porque me parecían muy lindos los tatuajes. Entonces, bueno, quería un tatuaje, quería un tatuaje. Le dije a mi mamá. Mi mamá me dijo, bueno, ok. Yo también me quiero hacer otro tatuaje, así que vamos juntas. Y yo, dale, pues. Y me dijo, bueno, voy a pedir la cita. Y yo todavía no tenía el tatuaje. Ok, ok. Y yo decía, ¿qué me voy a decir? Entonces, bueno, nada. X. Mi mamá pidió la cita y me dijo, bueno, la cita está al fecha. Y yo tenía esa cantidad de días para decidir qué carajo me iba a hacer. Yo sabía que quería algo que fuese chiquito. Y me lo quería hacer aquí. Porque, bueno, creo que estaban de moda en este lugar. No es tan chiquito. No, bueno, porque... Está hecho como con un Sharpie tinta gruesa. Verga, eres malo. Eres malo. O sea, yo pretendía que quedaran más finitas las líneas. No quedaron tan finitas, pues. O sea, mamá, no me llevaste el mejor tatuador. Eso no vale cuando tú crees que tu vecino es tatuador. No vale. Era, bueno, no sé. No le salieron tan finitas las líneas. ¿Qué te puedo decir? Pero, bueno, la cosa fue que... ¿Cómo lo decidí? A mí me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas. Ok, ok. Entonces, bueno... ¿Eso es una amiga tuya? Sí, una amiga mía. Ok. Entonces quería tatuarme una ilustración del libro. Yo tenía el libro en mi casa. Ya. Entonces quería tatuarme alguna ilustración. El libro tiene, bueno, las pequeñas ilustraciones, etc. Y no sabía cuál tatuarme. Entonces, nada. Me quería buscar una ilustración del libro. Y decidí tatuarme la sonrisa del gato. Y este es mi tatuaje. Es muy cool. Y gracias. Después de todo lo que dijiste, gracias. Y bueno, este es mi tatuaje. Ya está el historio sobre mí. Buenísimo. Me encanta. Ahora, tu mamá cuando escogiste el tatuaje... Ajá. ¿Te dijo algo? ¿Te comentó algo? ¿Que estaba lindo? Y mire, no me tatuaron de lo que era, pues, todavía. Todavía me gusta. Y además que tu primer tatuaje no vino desde un lugar de... Que normalmente yo siento que el primer tatuaje viene como un lugar como que de... ¿Cuál puede ser el nombre? De, coño, es algo riesgoso. Para una persona que no tiene tatuajes en su familia. Que sus padres o sus hermanos no están tatuados. Es como que, mierda, me voy a tatuar. Ay, qué miedo. Ah, bueno, pero es que mi papá tiene tatuajes. Mi papá tiene tatuajes. ¿Cómo que, ah, voy a ir a... Sí. No fue como, wow, fue un tema, ¿no? No, no fue un tema. O sea, bueno, no. Obviamente me da emoción porque si tendría la responsabilidad de no. Tiene que ser algo que, eh... Bueno, que van a pasar unos años y ojalá me siga gustando, ¿me entiendes? Pero uno corre con ese riesgo. Yo creo que a pesar de cualquier cosa, más allá de que te siga... Probablemente no, a mí no me gustó igual que cuando me lo hice. Ok. A lo mejor hoy en día no me tatuaría esto mismo y no en el mismo lugar. Y a lo mejor cuando lo hice me encantó. Capaz ahorita no tanto, pero yo siento que pasa con los tatuajes. Sea lo que sea que te tatúes. Entonces, cuando pasa el tiempo, ya deja de ser solo el tatuaje, sino que es una época de tu vida. Y es lo que te termina recordando el tatuaje, siento yo. ¿Sabes qué? Eso es lo que me pasa a mí con... Convertimos esto en un episodio de tatuajes. Creo que hay que hacer un episodio especial sobre tatuajes. Mira, ¿sabes qué creo yo? Que alguien que vea este podcast debería tener una libretica en su casa y anotar todo lo que nosotros decimos. Esto da para otro episodio. Hagamos un episodio sobre esta magna. Sí, que no los manden. Y no los manden porque... Recuerden que tienen que hacer episodios sobre esto. Sobre tatata. Porque no las pasamos diciendo ese huevona. Alguien, por favor, que tenga... Y después mañana también que mire, que vamos a hacer el episodio el fin que viene. Y no lo pasamos y que deberíamos hacer... No, eso da para un episodio completo. No, pero la verdad es que sí. Porque voy a cerrar con este comentario para no agotarlo porque debería ser un episodio. A mí me pasó con el tatuaje que hay muchas cosas que me gustan que me pudiese tatuar. Hay que decir, el Leo no tiene ningún tatuaje. Yo no tengo tatuaje a la vista, quiero decir, ¿no? Yo me quiero tatuar una E de Leo en una nalga. Una E de Leo en una nalga. Pero siento que te va a hacer más. Si llegamos, si llegamos a mil comentarios. Ya, eso no va a funcionar así. Si llegamos a mil comentarios en YouTube, Shakti se va a tatuar una E en una nalga. ¿Te parece? No, no con esa cantidad de comentarios, pero... ¿Cuánta cantidad de comentarios en YouTube? Escúchame, ninguna cantidad. Nadie va a decidir mis tatuajes. Pero creo que sí, más adelante cuando tú... Yo quiero hacerme un tatuaje. Cuando tú quieras tatuarte alguna vez, hacemos un episodio yendo a tatuarnos. Hacemos el episodio en el lugar de tatuajes. Sí, sí, sí. No sé si me quiero tatuar. No, si algún día en la vida te quieres tatuar y este podcast sigue existiendo, hacemos eso. Yo hace un año tenía un tatuaje como que vi y dije, ¡Wow, este diseño me encanta, me quiero hacer esto! Nunca me lo hice. Siempre decían, después, 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 después. Y ahorita estoy y veo el diseño y es como que, ¡Ah, esto ya no me gusta! Ya no me tatuaría. Claro. Es que eso, yo siento que eso siempre va a pasar. Porque obviamente, y si no, verga, que eres un poco aburrido, que toda la vida te gusta lo mismo, ¿no? Siempre va a pasar eso, porque además las modas cambian, incluso las modas en los tatuajes. O sea, dime tú en una época que hay una cantidad de mujeres que hoy tienen entre 30 y pico y 40 que tienen tatuada una mariposa aquí abajo atrás, en el centro. Pero además las mariposas... No, pero la de aquí abajo, como de... Justo arriba de la nalga, en el centro, en la espalda baja. Díganme sí o no, mujeres entre 35 y 45 que no tienen una mariposa y tatuada. Eso estuvo de moda en una época. Bueno, como que... Como también el tema del piercing del ombligo también. El piercing del ombligo también. Es muy época Britney Spears. Exactamente. Y yo creo que cuando yo me tatué, el tatuaje aquí en la muñeca estaba muy de moda. Sí. Entonces uno cree que no, pero al final de cuentas sí, obviamente fue algo que viste y te gustó y estaba de moda. Y luego ya eso pasa de moda, pero creo que igual, a menos que te hayas tatuado una vaina demasiado, demasiado horrible, que tú digas, pero ¿por qué hice esto? Yo creo que con el tiempo igual lo recuerdas con cariño. Brutal. Aunque no te guste exactamente igual. Ok, 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 ok. Bueno, vamos, me toca a mí. Ajá, dale pues, siguiente. Tintán está comodito, comodito. Ok, dámela. Ay, Eliu, miren, es que Eliu tiene toda una metodología aquí. Tienes que sostenerme el bol para agarrar el papelito. Ok, vamos a ver qué me sale. Ojalá me salga, ojalá me salga, ojalá me salga historia. Quería que me saliera historia. ¿Por qué? Te dije, es mi materia favorita. Ah, no, no me habías dicho. No, no te he dicho. No. Ah, bueno, historia en el colegio era mi materia favorita porque no tenía que estudiar. Claro, porque miren, Eliu tiene memoria de elefante. Él se acuerda de fechas de que yo digo, Eliu, no te puedes acordar de esta fecha y se acuerda. Entonces, ok, ¿qué dato de historia podemos traer el día de hoy? ¿Qué dato de historia podemos traer el día de hoy? Ok. No lo estudiaste. Es que tengo dos datos. Ah, no, yo estoy... Ok. Ok, ok, te voy a dar opción A, opción B. Ok. Una tiene que ver con cárcel. Ok. Y la otra tiene que ver con la compra de un territorio. Ok, cárcel. ¿Cárcel? Sí. ¿Cárcel? Suena más divertido, cárcel. Sí. Ok, ¿tú sabías que Australia era la cárcel, una cárcel de Gran Bretaña? O sea, literal, Inglaterra. O sea, ¿todo el continente? Australia no es un continente. Oceanía. Exacto. Ok, todo el país. Fíjate como te recuperaste, como que... Toda Australia. Este... Sí, o sea, toda Australia la usaron como cárcel por muchos años. ¡Guau! O sea, chiquito, Australia. Bueno, una cárcel muy grande. No, no, no. Creo que Australia no es tan pequeño. Lo que estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que ese territorio, Gran Bretaña, mi pachatri cuento cómo es, Gran Bretaña, por los 1700, no me acuerdo de 1700 y tanto, pero bueno, por ahí. Por ahí en los 1700, ellos mandaban a sus presos para Estados Unidos. Pero cuando perdieron a Estados Unidos, dijeron, ojá, tenemos un poco de preso, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Entonces, la decisión fue, miraron hacia para allá, hacia para Australia, y dijeron, coño, vamos a mandar a toda esta gente para Australia, y se acabó. ¿Pero por qué? ¿No había nadie en Australia? ¿Unos canguros ahí ya? Sí, no, como que no había... La población no era demasiado grande, había indígenas, pero era un territorio que tenían allí, que conquistaron. ¿Y qué hicieron con los australianos no maleantes? Australia es una de las zonas, no sé si del mundo, pero para vivir, sobre todo en esa época, era una vaina invivible, pues. O sea, el calor. El calor. La comida, o sea, como que era difícil de habitar, ¿no? Ok. Entonces, lo curioso es que hoy en día, por haber sido una cárcel en esa época, como por... Hoy en día, de cada cinco australianos, uno es familiar de un convicto. ¡Ah! ¿Qué tal? Entonces, por eso es que Nicole Kidman está en calle. Por eso es que Nicole Kidman llegó a... Sí, burda de calle, Nicole Kidman. Nicole Kidman es calle. Nicole Kidman llegó a Hollywood y llegó, ¿qué pasó? Aquí la rubia soy yo. Nicole Kidman llegó a Hollywood y dijo, ¿qué? ¿Qué? Que yo no soy gringa, ¿cuál es el rollo, vale? Yo vengo de Australia, yo tengo... Mira, estos dos canguros son míos, ¿qué pasa? Mira, y Margot Robbie y Cate Blanchett también, ¿son australianas? Yo no sé si son australianas, sé que mira, está Mel Gibson también y Heath Ledger. ¿Hit Ledger es australiano? Era, sí. Ah, bueno, exacto. Ah, no lo sabía. Era australiano. Y yo no sé por qué pensé que Margot Robbie y Cate Blanchett también. Puede que se murió, se cambió la nacionalidad. Ok, me toca. Voy. Dale, pues. Ajá, pásamelo, pues. Entonces, el próximo es... Biología. Biología, tu materia favorita, chavos. Ay, no me gusta. ¿No te gusta biología? No. ¿En el colegio cómo te la llevabas con biología, bien o mal? Mal. ¿Mal? Bastante mal, la verdad. Era de las que peor me iba. Ok, ok. ¿Sabes que sorprendentemente me iba bien en ciencias? Sí. Bastante bien. Pero tipo ciencias, tipo qué cosas en ciencias. Me iba full bien en química. En física no. En física no. Pero en química sí. Bueno, es que la verdad, tú en física no eres muy buena. Verga, bruta, bruta, bruta. ¿Puedo hacer un episodio solo hablando de Shakti con física? Mira, nuestro asistente que está anotando. El IUD acaba de decir esto. Anotan ese también. Ok, cuéntanos qué datos nos traes de biología, Shakti. Ok, entonces. Bueno, voy, voy para allá. Ajá. Tintán está súper atento. Quiero escucharte, mira. Ok, Tintán, te cuento. Te cuento. Es que yo soy amante de la biología. ¿Tú sabías, Tintán, que se transmiten más gérmenes dando la mano que besando? Oye, no, no lo sabía. ¿No, en serio sabías eso? No, no sabía eso. Resulta que muchos gérmenes no viven en la saliva, se mueren, pero en las manos sí. ¿En la saliva se mueren los gérmenes? No todos, pero muchos gérmenes... Por eso es que hay que besarse con lata rico. Pero yo creo que entonces sería más lógico que, ¿sabes qué? Uno saluda a todo el mundo dando la mano. Yo cuando llego del trabajo siempre saludo. Hola, Shakti, mi amor, ¿cómo fue tu día? Mira. Así. Así, ¿no? Uno siempre saluda dando la mano o la pata, depende de qué seas tú. Pero entonces, según esto, si quisiéramos ser un poco más higiénicos, deberíamos saludar con pura lata. Con pura lata. Así que, hola. O por lo menos piquito. Saluda a todo el mundo con un piquito. Exacto, porque lata. Es como que, epa, no te conozco como toda una lata. No, pero un piquito. Pero el piquito siempre tiene que ser un poquito mojadito para que mueran los gérmenes. Exacto, para que mueran los gérmenes. Moja el labio y te das como que, pum, bajas el ascensor y consigues a tu vecino o a tu vecina. ¿Cómo estás, vecina? ¿Cómo me le vas? Pero ese fue muy romántico, Elihu. Ok, ah, ya sé. No puede ser romántico. Bueno, sin cerrar los ojos. Claro, porque es normal, pues, que es eso. Claro, porque además... Mira, que yo te voy a saludando a alguien con piquito romántico, ¿viste? Tienes que ser con piquito normal. Piquito normal. El piquito como abierto, que es así. Voy, voy, voy. Buenos días, señora. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? ¿Qué tal me quedó? Que las dos personas tengan los ojos abiertos y te encuentres mirada con mirada. Es raro. El beso con los dos ojos abiertos es raro. Además, es como que, ¿qué haces? ¿Te ves a los ojos? ¿Tú alguna vez me has besado y de repente abres los ojos para ver si yo los tengo cerrados? Sí. Yo también. ¿En serio? Nunca hemos coincidido. Qué bien, me gusta, me gusta. Ok. Mira. Verga, confesiones. Esto no lo sabíamos. No, no lo sabíamos para nada. No estaba para nada preparado. Ahora, a mí todas estas noticias de gérmenes siempre me dejan loco. Que es como que, ¿sabías que tu teléfono tiene más gérmenes que el fondo de la poceta? Y es como que, coño, ya va. ¿Cómo así, compadre? Bueno, ¿tú sabías que yo... Uy, se me fue el gallo. ¿Tú sabías que también buscando cosas sobre biología, leí uno que tú me dijiste, Chakti, eso es obvio. Y yo dije, ¿obvio para quién? A mí, es ok. Dilo. Para ti que sacaste 19 en biología. Para mí que saqué 9,5 que me pasaron de vaina. Hay más seres... Hay más... ¿Cómo te van a pasar en biología si eso ya te estabas tatuando? ¿Hay más organismos vivos en el cuerpo humano que seres humanos en el planeta Tierra? Qué arrecho. A mí, ¿no te parece arrecho? Tú lo dijiste, me dijiste, cualquier vaina, Chakti, todo el mundo sabe eso. Biología, uno. Chakti, todo el mundo lo sabe. ¿Sí o no? Todo el mundo lo sabe. Bueno, yo no lo sabía, me pareció loco. Si sabían ese dato, pónganlo en los comentarios. Bueno, Chakti, o si eran brillantes como Liu y sabían eso, yo no sé. Solo digan Chakti, todo el mundo lo sabe. Y ya, solo digan eso. Dale, pues. Ajá, dale, te toca. Me toca. Ok. Ok, vamos a ver. Ay, quiero ganar, quiero ganar. Aquí ganamos todos, Helio. La única que pierde es... La ignorancia. Dale, pues. Simón Bolívar. Ok, me tocó ciencia. Ok. Ciencia, ciencia, ciencia. ¿Qué traigo yo hoy de ciencia? Buena pregunta. Lo anoté, pero es mi cuadernito afuera del set. Déjame recordar qué fue lo que yo traje de ciencia. Ok. Hacemos una pausa. Ay, Helio, creo que está... Querías ganar, pero creo que estás perdiendo. Creo que estoy perdiendo. No, ya va, espérate. Ah, ya sé que traje de ciencia. Ajá. Lo que pasa es que este no sabía si meterlo en ciencia o en biología. O en historia del arte. No, mentira, buscar mi libreta, ya vengo. Anda, pues. Ah, no, no, lo tengo en el teléfono. Bueno, nada, esto no lo voy a cortar, que la gente lo vea. No, pero no lo vas a cortar, tienes que cortarlo. Espérate. No, esto no lo voy a cortar, te lo juro que no. Tienes que cortarlo. ¡Ah! Ok, ya va a perder. Tienes que cortarlo, me mata. Ay, qué pena con la visita a Tintán, de verdad. No vale la gente. Ajá. ¿Ya te acordaste? Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Exacto. Si no buscaba en mis notas, no me iba a acordar jamás de esto. Ajá, ¿qué notaste? Hay partes del cerebro que crecen literalmente cuando se fomentan ciertas habilidades. Por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas. Aumenta el tamaño del hipocampo. O sea, que si tú te aprendes 102 idiomas, la frente se te pone gigante como un chichón. Ya va, ya va. Vamos a empezar por el principio. ¿Hay 102 idiomas? No creo, Elio. Shakti, seguramente hay más, ¿estás loca? No, no hay tantos idiomas. Shakti, ¿tú crees que hay menos idiomas que 100? Ya va. Muchachos. Vamos a buscar esto, ¿cuántos idiomas hay? Muchachos, Shakti piensa que solamente hay, ¿cuántos idiomas crees que hay? O sea, menos de 100. Ok, dime un número. Dime uno, dime un número tú. Verga, más de mil. Más de mil, menos de 100. Ok, yo digo más de mil y tú menos de 100. Sí, vamos a ver. Oh, por Dios, este es el número de tu estudio que hemos hecho en años. Llevamos solo como tres meses. Estoy llorando de la risa. Ok, luego voy a googlear cuántos idiomas hay, ya va. Elio, habla mientras yo googleo esto. Ok, ok, a mí me da mucha risa que vas a quedar demasiado mal. Vas a quedar terrible. Yo siempre gano esto, ¿por qué te arriesgas? Llevamos. Muchachos. Me siento que ve la risa que escribí, ¿cuántos idiomas gay? O sea, no pude escribir bien, voy. Ok, muchachos, de verdad, Shakti piensa, en serio, no es chiste. Ella piensa que hay menos de 100 idiomas. Piensa que hay menos de 90, de hecho. Elio, pero aunque no es cifra exacta, según un reciente estudio del Washington Post, se calcula que son unos 7.100 idiomas que se habla en el idioma. ¿Cómo hay tantos? Si yo conozco los nombres como de 5. Shakti, ¿cómo vas a pensar que hay menos de 100 idiomas? Mi amor, de verdad. ¿Esto lo vamos a cortar o lo vamos a dejar? No, lo vamos a dejar, obviamente es demasiado gracioso. Ya va, les quiero leer algunos. Hay 7.000 idiomas. ¿Inglés, chino, mandarín, india, español, francés, árabe, bengalí, ruso, portugués, urduo? Ok, no vas a contar los 7.000. La gente sabe, mira, la única, yo sé que tú estás muy sorprendida y emocionada, pero la única que tenía dudas de esto eras tú. Estoy seguro que la gente que nos ve, pensaba que había más de 100, pues. Yo pensaba que había menos de 100. O sea, que se hablen, pues, en la vida real. Los ya muertos. Pero, wow. Bueno, ¿ves? ¿Ves? Cosas que se aprenden todos los días. Yo no vengo aquí a mentir. Yo no les vengo aquí a decir que yo soy la más brillante y la más culta del mundo. Yo vengo aquí con la verdad ante todo. Y bueno, no lo sabía, pues. O sea, pareciera que el dato que trajiste es que hay más de 100 idiomas. ¿Sabías que hay más de 100 idiomas en el mundo? Mira, deberíamos hacer un episodio, noten ahí. Sobre todo lo que no sabemos. Y aprendimos de adultos. Como que, verga, esto lo aprendí demasiado tarde. O sea, si pensabas que habían 90 idiomas. O sea, creo que solo hay que hablar de eso en todo lo que queda de episodio. Bueno, ya. Creo que es lo que quiere la gente. ¿A quién le toca? Ah, no, a ti. ¿No has dicho tu dato? No, no he dicho nada. Lo único que dije es que el cerebro puede crecer, al parecer, moja. No sé si se puede poner más pequeño. El mío se me está checando. No, el mío creció. ¿Y qué les pasa con este datazo? Bueno, quiere decir que, bueno, que si te aprendes 102 idiomas, que no son todos los idiomas del mundo, puede ser que te crezca un poco la frente, pues, porque son muchos idiomas. ¿El hipocampo dónde es? ¿El hipocampo? Creo que es en la parte frontal del cerebro. O sea, que la gente frentona es que sabe mucho. Puede ser. O a lo mejor se cayeron de chiquito y ya. No, yo creo que saben mucho. Y la gente con pollina que está escondiendo la frente. Tú dices que hay gente que está escondiendo como una protuberancia allí de que sabe mucho. Así como tú sabes que hay más de 100 idiomas, yo sé esto. Y hay dos razones por las que te puedes hacer una pollina. Razón número uno, eres burda de frentona. Razón número dos, estás en una crisis emocional. Razón número tres, vives en Argentina. Exacto, tres razones. ¿Eres argentina? ¿Eres frentona? ¿O estás pasando por una crisis emocional? Si tú estás pasando por una crisis emocional y estás a punto de hacerte una pollina, yo vengo aquí a decirte no lo hagas. Muy poca gente le queda bien. A la gente que le queda bien le queda increíble. Y esas personas ya lo saben. Y se la hacen con tranquilidad. Si tú tienes dudas, eres de mi equipo, no lo hagas. No te queda bien. Y si estás pasando por una crisis emocional, también recuerda que puedes aprender un idioma nuevo. Hay más de 100. Hay más de 100 idiomas. Lánzate a aprender un idioma. Tú puedes, claro que sí. Bullying de por vida. Por favor. Ok, bueno, ya. Me toca. Te toca. Ay, no voy a parar de reírme de esto en mucho tiempo. ¿Cómo aprende uno los juegos de mesa, verdad? Cállate. Es increíble. Arte. Me tocó arte. Vale, pues. ¿Cuántos artes hay? Vengo a contarte qué inspiró a la historia de la sirenita. ¿La historia de qué? La sirenita. Pero, ok, dale. ¿Pero qué? Te voy a preguntar si la sirenita es la nueva que no ha salido o la sirenita es la... La historia es la misma. Ah, ok. Vale. La historia, pero voy a hablar del cuento. Del original, por eso. Del original. Para los que no lo saben, Hans Christian Andersen es el escritor de la sirenita. Además de ser el escritor de la sirenita, es el escritor de la mayoría de los cuentos infantiles. No la mayoría, pero de muchísimos cuentos infantiles, ¿no? No de Disney. No, de muchas de las películas de Disney. Muchos de esos cuentos. Está inspirada en cuentos de Hans Christian Andersen, como La reina de las nieves. Frozen. Que es Frozen. El patito feo. Que es Frozen. Que es Frozen. No, el patito feo. El patito feo. Ah, y la princesa y el guisante. Que es la princesa y el sapo. No, no, el sapo. Este, bueno, y un montón más. Ajá, entonces él escribió este cuento de la sirenita. Él escribió este cuento de la sirenita porque resulta, no todos los escritores, pero algunos escriben cuentos basados en historias de su vida. Ok. Y en este caso, la sirenita es él mismo. Ok. Porque resulta que él en algún momento de su vida se enamoró de un hombre, cosa que estaba mal vista en ese momento, pero no solo era porque estaba mal visto, sino porque este hombre... ¿De qué época es? El cuento de la sirenita fue publicado en 1837. Wow, ok, ok. Entonces, para ese momento, Hans Christian Andersson ya era, o sea, ya había escrito varios otros. Wow, qué triste. Simón Bolívar no lo pudo leer. Lamentablemente. En 1830. Lo hubiese encantado. Bueno. Ajá. Entonces, ¿de lo que se perdió? De lo que se perdió. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, hay mucha gente que nosotros hoy en día consideramos brillante, pero realmente si lo piensas, es aún más brillante de lo que tú crees. ¿Por qué? Desarrollo la idea. O sea, nosotros hoy en día tenemos en nuestro imaginario la sirenita. En cierta época, por ejemplo, Simón Bolívar nunca leyó la sirenita. Entonces, son cosas que no tienen en su mente. Y lo que quiero decir es que la gente crea cosas, la gente que creó ciertas cosas en el pasado no tenía la cantidad de referencias que tenemos nosotros ahorita para crear. Ya. Y eso hace a cierta gente aún más brillante de lo que nosotros pensamos. No lo sé. Yo creo que siempre hay referencias. O sea, a pesar de que no tenías, no sé, el lenguaje visual no era tanto, sino que a lo mejor leías más otras cosas. Yo creo que siempre hay sus referencias, pero entiendo a dónde vas. Que si se hace hoy otra película, puede que tenga referencias a la sirenita. Y la sirenita no tuvo, no hay una referencia a la sirenita. Exacto, exacto. A eso me refiero. Pero bueno, el dato curioso no era ese. El dato curioso es que entonces Hans Christian Andersen se enamoró de un chico, el cual tuvo como su jujujuy con él, pero al final este carajo le dijo como, mira, no, no voy pendiente. Y este hombre, que era un aristócrata de la época, porque además Hans Christian Andersen, él no era una persona de dinero, pero se rodeaba de su gentecita con platica. Obvio, obvio. Como los artistas que no tienen dinero. Exactamente. Todo artista que no tiene dinero se reúne con unos aristócratas o con unos artistas que tienen dinero. Eso es así siempre. Y además, él era, dicen que era muy feo. De hecho, el patito feo también está inspirado en él mismo. Era un tipo muy, muy feo y casi que se burlaban de él, de lo feo que era. Ok, pero aquí no hablamos del físico de la gente. Bueno, no, en esa época. No solamente te digo. Estamos hablando de 1830, ¿ok? O sea, ahí se podían burlar de quien tú quisieras. En 1830 tú podías hablar de quien tú quisieras. Bueno, la cosa es que él se enamoró de este carajo que se llamaba Edward Cullen. Una vaina así, como el de... Era vampiro. Era vampiro. Y este carajo le dijo que, mira, no. Como que ya no, ya no más. No quiero ser tu novio más. Y se casó con una mujer. El tipo. El tipo. Entonces, cuando este hombre se fue a casar, Hans Christian Andersen agarró una depresión horrible, se fue a una isla a escribir, y basado en su historia de desamor, escribió La Sirenita. Wow, se lanzó la Julia Roberts. Escribir, rezar y amar. Exacto. Él se lanzó la escribir, rezar y amar. Y bueno, él era la sirenita que quería salir de ese mundo y ser como este príncipe. Y ser como este príncipe es ser rico, pues. Porque también dicen que una de las razones por las que este carajo lo... No, no, quería ser como el príncipe. Quería casarse con el príncipe. Quería casarse con el príncipe. Pero digo, quería ser parte de su mundo. Porque una de las razones por las que este tipo lo rechazaba no era solo porque fuese hombre, sino por el hecho también de que era pobre. No era un tipo de dinero. Este era un tipo de una clase social más alta. Coño, es que imagínate en esa época que además de ser gay, que es súper complicado, 1800 supongo. Exacto. Eres pobre. Exacto. Coño, mira, si tú estás viendo este podcast y vives en 1800... No, no lo voy a decir. Pensaba que lo iba a decir y no lo voy a decir. Ahora, lo que me parece más interesante del cuento original del libro es cómo termina. Cómo termina la sirenita en la época original. Se vuelve espuma. Se vuelve espuma porque se muere de amor. Porque al final este hombre sí se casó con esta otra mujer. Claro. Ahora, te digo una vaina. Qué mala idea perder tu voz para perseguir a otra persona. Sea hombre o sea mujer. Porfa, si tú estás viendo este podcast y eres una sirenita, no le des tu voz a Úrsula por perseguir a un hombre. ¿Qué es esa vaina? Vale. Quédate con tu voz. Hay más hombres por ahí. Mira, el mar está lleno de peces. Coño, vale. ¿Pero qué es eso? Está entregando la voz por un macho, vale. Nada de eso, nada de eso. Mira, bueno... Yo entregaría mi voz por ti, Isaac. Yo también. Ok. Ok, ya. La cosa es que lo que me parece interesante además es que Hans Christian Andersen tuvo una vida romántica muy complicada con hombres y con mujeres. Al final nadie nunca logró quererlo como él quería que lo quisieran. Y me parece curioso porque a mí me parece que sus cuentos son de las cosas más bellas que hay. O sea, son unos cuentos bellísimos. Y trágicos, pero son trágicos. Son trágicos, sí son trágicos, pero al final de cuentas muchos sí son cuentos para niños. La sirenita original, la de este cuento, está en Dinamarca. O sea, la estatuas. Claro, porque él es danés. Yo me tomé, yo fui una vez para allá con mi familia y me tomé una foto con la sirenita original y cuando yo la vi fue como que, coño, pero no se parece a Ariel. Esta no se parece a Ariel. La Ariel de Disney y pelirroja es la que no se parece. Pero eso que cuando tienes 12 años es como que, coño, llévame a la de Magic Kingdom, me vas a traer la de Copenhague, que es esta vaina, ¿vale? Mira, ahí tenemos esa foto. Coño, la pudiese buscar. No la prometo aquí, pero debe estar por ahí. Déjame contactar a un contacto que tengan por ahí. Ok, dale, lo vemos con el contacto. Nada, lo que me parece lindo de la historia, no lindo, pero lo curioso es los cuentos de hadas, ¿no? De dónde vienen. Sí, 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 completamente. Bueno, el listo me toca a mí. Bueno, ajá, dale, pues. Ok, ok, ok. ¿Cuál me va a tocar? ¿Cuál me va a tocar? Guau. Arte. Arte, ok. Ok, te traigo un dato buenísimo sobre arte. Datazo, datazo. Datazo, datazo. Mira, este me dejó loco. Entre 1912 y 1948, creo, el arte estaba dentro de las Olimpiadas. Guau, ok. El arte estaba dentro de las Olimpiadas, era como un deporte más, y me parece muy curioso porque, ¿sabes? Tú y yo siempre comentamos como que, coño, ¿cómo van a competir películas en los Oscars? Claro, el arte es muy subjetivo. Es muy subjetivo. ¿Cómo tú decías que esta película es mejor que esta película? Bueno, en las Olimpiadas estaba el arte como una sección deportiva y estaba que sin música, estaba pintura, pero entonces todo tenía que ser relacionado con respecto al deporte. Es decir, todas las pinturas que iban a ser evaluadas en esas Olimpiadas eran pinturas sobre el deporte. Ok. Entonces, coño, pensé y dije, coño, creo que este es el único espacio real donde tú pudieses evaluar el arte como un deporte. Aquí tú le pudieses dar un trofeo a un cuadro definitivamente. Como que, ¿cuál es el mejor cuadro del año? Este. ¿Por qué? Bueno, porque este carajo lo pintó más rápido. En la pintura, dices. En la pintura, exacto. Bueno, yo siento que es demasiado difícil. ¿Pero en qué época fue? Desde 1912 a 1948, creo. ¡Guau! No fue tan lejano. No, 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 fue hace poco. ¿Qué bolas? La vuelta de la esquina, aquí está. Aquí, aquí mismito. Aquí mismito, aquí. No, no, no. Y me parece, me parece loco. No me esperaba ver al arte compitiendo con lanzamiento de jabalina, ¿me entiendes? O sea, como que... Y a mí me hubiese gustado ver... Claro, pero no compites con lanzamiento de jabalina, porque los deportes no compiten entre sí. Compites dentro de tu misma categoría, ¿no? Obvio, obvio. Pero es una categoría que me parece, lo leí y me pareció más bien novedoso. Lo que haya pasado en 1945, digo, coño, pero esto es súper buena idea. Ahora, y además hay una categoría donde no importa el género, puede ser mixto, ¿me entiendes? Porque no tienes ventaja a nivel... No, yo no voy a estar pintando al lado de mujeres. No me vengas tú. ¿Qué es esa tontería, vale? No tienes ningún tipo de ventaja por ser más fuerte o no. Es otra cosa que va desde otro lugar. Bueno, depende. Porque si tú vas a pintar y a lo mejor te ponen como en una meta y dicen, primero tienes que cargar los cuñetes de pintura hasta el lienzo. Y los cuñetes de pintura son pesados. Yo no creo que funcionara así. Entonces tienes que cargar primero los cuñetes de pintura, después allá abrirlo y empezar a pintar. Y si los cuñetes son pesados, yo llevo ventaja. Bueno, claro, en ese caso sí, pero yo creo que eso no ha pasado así. ¿Tú te imaginas que agarran a alguien por dopaje? ¿Qué sabes? Probablemente que se fumó un porrito antes de pintar lo que iba a pintar. Perderían todo. No, los pintores no pueden ir a las Olimpiadas. Ningún artista. Ahí sacaron el arte de las Olimpiadas cuando dijeron, coño, no se puede. Dijeron, mira, nos vamos. No podemos con esto. Después de 1948, coño, hija, ¿cómo vamos a hacer las próximas Olimpiadas? Coño, dijeron que la última vez en la parte de pintura olía mucho a porro. Ok, quitamos a los artistas. Los artistas se van. Se van los artistas. Vamos a quedarnos solos con los deportistas de verdad. Que por cierto, hacer malabares no es un deporte, es un arte, no es un deporte. Pero casi sí. Casi sí. Entre 1912 y 1948 lo fue. Coño, los malabares, las acrobacias, todo el área del circo es muy cercana al deporte. Oh, está bien, está bien. Bueno, ajá, seguimos. Ajá, bueno, te toca a ti. Dale pues. Ok, agarra allí. Mira, esta segunda parte de aprendiendo todo sobre cultura general antes de morir. Me está gustando, me siento chill. Siento que, y coño, unos datos buenos. Mira, datos buenos. Si vas a... Pa' baby shower ya tienes full datos. Si vas pa' un funeral, también tienes datos. Coño, es un funeral. Pero lo que más nos importa es el amor. Es tu vida amorosa. Es tu pasitas. Epa, pero tú puedes... Con buenos datos tú puedes conseguir un novia en funeral. Coño, sí, pero no está bien visto. Epa, tú te acercas a un funeral y te lanzas como que, Epa, ¿tú sabes que hay más de 100 y digamos? Te van a decir, ¿quién eres, pedazo bruta? Mira. Coño, ya que es bueno el cafecito de funeral. Hablando de cafecito de funeral, como voy a ignorar completamente lo que dijiste y voy a decir otra cosa. Que es, no hemos hecho el momento de la suscripción. Es verdad, vale, vamos a hacerlo. Yo tengo este papelito aquí, entonces apenas se acaba el momento de la suscripción, lo leo y lanzo mi dato. Sí, va, perfecto. Explica qué es el momento de la suscripción. El momento de la suscripción es, nosotros vamos a posar aquí unos tres segundos, ¿verdad? Y bueno, tú en esos tres segundos te vas a suscribir y si quieres nos tomas unas fotitos y nos taggeas en tus historias. Ay, ya va, no había empezado. Uno, dos, tres. Uno, tres. Listo. Ok, perfecto. Entonces voy con el papelito que me tocó, que es historia. Historia, ok, ok, ok. Siempre siento que debería sonar como que una musiquita después de que leo el papel. Historia. Gracias. Entonces, historia. Eliu. Ya, es cortico, ¿me entiendes? Es que me emociono. Por eso es que se te va de las manos. Me emociono. Ajá, entonces, Eliu. ¿Tú sabías que la misma persona que inventó los premios Nobel inventó la dinamita? Oye, Chucky, ¿cómo es eso? No, en serio, en serio. No, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo así? Bueno, resulta que Alfred Nobel, que fue la persona que dio nombre a los premios Nobel y los inventó, él era un... Ay, entonces se asustó, ok. Él era un ingeniero, inventor, científico, bla, bla, bla. Y uno de sus aportes a la humanidad fue la dinamita. Y él hizo toda su fortuna con la venta de armas. O sea, Eliu. Vendía armas. Sí, pero bueno. Focólicos en diciembre. Básicamente, pero él inventó la dinamita. O sea, antes de él eso no existía. Él fue creador de la dinamita. Él fue creador de la dinamita. Entonces, mira lo que pasó. Este cuento es buenísimo. Déjame buscar aquí mis notas porque sabes que soy mala con la fecha y te quiero dar la fecha correcta. Entonces, resulta que en 1888, el hermano de este señor, Alfred, el señor se llama Alfred Nobel, su hermano se murió. Y un periódico se confundió y pensó que se había muerto este señor, que era muy importante. Y escribieron un obituario que decía, el mercader de la muerte ha muerto. Coño. Y él leyó eso. Coño, pero qué mal el nació. Coño, si la verdad burda es el mal periódico, pero bueno, 1800, qué más les podemos pedir. Entonces, nada. Ellos se confundieron y el tipo leyó que lo llamaban, que lo llamaron el mercader de la muerte. Y le dio mucha culpa. O sea, imagínate ser recordado por el resto de la historia de la humanidad como el mercader de la muerte. Entonces, el carajo le dio tanta culpa que en su testamento puso algo que una vez que se murió, la gente lo supo, que es que él dejó toda su fortuna para crear un premio que se llamaran los premios Nobel. Y este premio iba a premiar a los logros más importantes para la humanidad. Entonces, él puso las categorías. Que es el mejor podcast. No. Ciencia, medicina. Ah, como nuestro juego. Exacto, literal. Bueno, lo más importante que ayudara a la humanidad. O sea, que fuesen cosas buenas para la humanidad. Ciencia. Para él fue ciencia, medicina. No, escucha, ciencia, medicina, ciencia, medicina, literatura, paz y economía. Wow, ok. Entonces, qué loco como la persona que, bueno. Epa, que paz y economía es muy importante que estén juntas, ¿ah? La paz y la economía. Es verdad. Es muy importante que estén juntas. Y una de la otra. Y una de la otra, total. Bueno, la cosa es que qué loco que una persona que fue, pudo haber sido conocida como el mercader de la muerte, fue la persona que da premios para la paz. De vuelta, fue desde un sentimiento de culpa. Desde un sentimiento de culpa. Entonces, bueno, él con su dinero, dijo ese, todo el dinero que él dejó era para que se le diera uno de los premios. Cuando tú te ganas un premio nuevo, te dan una medallita y un dinerito ahí. Es un dinero de él. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida, eso fue en 1800, a estas alturas de la vida ya no debe ser un dinero de él, pero bueno, fue el dinero con el que inició esa fundación. Ok. Digamos, porque era una fundación. Ok. Entonces, bueno, Alfred Nobel, el mercader de la muerte, también es el creador del premio Nobel. Fíjate tú, qué interesante, chica. Y un chisme que leí ahí que te doy aquí extra. Dámelo. Decían que la gente empezó a preguntar que por qué no hay un premio Nobel para la matemática. Que ahora que sabes cuál es la ración de los premios Nobel, me parece lógico que no haya para matemática. O sea, porque habría uno para la matemática. Pero dicen las malas lenguas, porque tú sabes cómo son las malas lenguas. Me encanta que si las matemáticas no sirven de nada. No, sí sirven, pues, pero lo que quiero decir es que ya hay uno para ciencia, el otro para literatura, es como que sería raro, porque no hay uno para biología, entonces, ¿me entiendes? No, le damos un premio a todo. Cálmate. Pero bueno, las malas lenguas dicen que no hay un premio para la matemática porque la esposa de Alfred Nobel lo estaba engañando, le estaba haciendo un fiel con un matemático. Entonces, él dijo, no. ¿Hay pruebas de eso? No, obviamente no. Esa es la gente hablando paja. Coño, pero además, qué vergüenza que te monté en cacho con un matemático, ¿sabes? De verdad. O sea, no es cool. No es cool. O sea, como que tú... Estás diciendo que los matemáticos no son cool. No, los matemáticos son súper cool. O sea, los matemáticos eran cool hasta que inventaron la calculadora y es como que, bro, o sea... ¿Ya no te necesitamos? Sí, sí. Y además, no creo que la calculadora la haya inventado un matemático. No, seguramente fue un ingeniero, un inventor. ¿Un inventor? Mira, aquí vamos palo abajo, pero no es que ya vamos como en salidita, porque aquí vamos palo abajo. Ay, bueno, muchachos, pero al menos soy simpática. Este, al menos soy simpática. Tú eres simpatiquísimo. Ok, sí. Mira, este... ¿Te toca? No, pero es que me gusta mucho este cuento. Este, que no le den premio al matemático, porque le montaba cacho como matemático. Bueno, eso es un chisme, eso es un chisme. Coño, pero es un cuentazo. Y lo otro, me dijiste sobre esto, que el premio que daban era dinero, pero que no era tanto dinero. Ah, no, no es mucho... Eso se lo dije a Luis fuera del aire. Sí, sí, sí. Porque me ofendí. Son como el premio... Hoy en día, está en... Es un premio sueco, pues entonces está en... En coronas suecas. En coronas suecas, pero el equivalente en coronas suecas a euros son como ochocientos mil y pico de euros. Quiere decir, son menos de un millón de dólares. Hermano, con ochocientos mil euros no me compro ni un pisito en la Puerta del Sol. Es un premio Nobel, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero, ¿cómo así? Yo creo que la pareja más aburrida del mundo opina que a la gente que gana premio Nobel deberían darle al menos un millón de dólares, digo yo. ¿Qué un millón de dólares? Yo creo que quien gana el premio Nobel deberían darle un millón doscientos mil dólares. Ah, ok. Específicamente. Coño, pero mínimo un millón. No le puedes dar menos de un millón de dólares. Un millón de dólares no cuesta ni una película independiente. Hermano, un millón de dólares es lo que cuesta vivir en Miami, ¿me entiendes? Bueno, últimamente no estoy interesada en ganarme el premio Nobel porque de verdad que es muy poco dinero. Bueno, yo creo que este año puede ser candidata cuando digan, premio a Shakti en ciencias por descubrir que hay más de cien idiomas. Wow, no, te lo juro que me dejó loca. Me toca a mí, voy agarrando. Mira, porfa, para no sentirme tan mal, si tú estás viendo este podcast y tú tampoco sabías que había más de cien idiomas, ponlo en los comentarios para no sentirme tan mal, ¿vale? Dale, porfa. O sea, entre ignorantes nos apoyamos, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta cuando una persona es, ¿sabes? Como que es ignorante un tema y lo dice. A mí esa persona me da mucha confianza y me cae bien. O sea, te doy confianza y te caigo bien. Obvio que me cae, es más, yo creo que pudiese salir contigo y todo. Me estás coqueteando en el podcast. Completamente. Porque, ¿sabes qué pasa? Me molesta la gente que pretende como que saber más y es como que no sabes, pero... Ahí quedas peor. Ahí sí quedas brutísimo. Cuando te ponen que no, yo sé, y dices una vaina y uno te está mirando y uno dice, estás diciendo una idiotez, no sabes de lo que estás hablando. Dígame la gente que empieza a hablar como que sabe de un tema a alguien que no conoce. O sea, tú no sabes nada de mí. Y me empiezas a hablar de algo que tú no sabes, que a lo mejor yo sé burda. Y empiezas a hablar paja, paja, paja. Y yo te estoy mirando ahí como que, papi, la estás cagando. Pero, ¿sabes qué? Papi, la estás cagando. Eso es un tema interesante porque a ti no te pasa que de repente tú estás en un espacio donde cuando la gente no sabe de qué hablar y apenas se conoce, empiezas a hablar de política. Y es como que saben burda de política y es como que estás en ese... Verga, yo nunca hablo de política, por favor. Y tú estás ahí como atravesado y es como que, ya, aquí nadie sabe nada de esto. Y además ni siquiera es política de Venezuela. Coño, es que tú sabes que Biden... No, tú sabes que los republicanos... Cállate la boca, Alberto. Tú llevas tres años viviendo en el Doral, ¿vale? ¿Qué vas a saber tú de los republicanos y los demócratas, vale? Tú no sabes nada de eso. Vamos a calmarnos. Es como si la gente tuviese una adicción a hablar de política. Y es como que tú no sabes nada... Tú no sabes nada de política, Alberto. Cállate la boca. Cállate. No, pero sí, creo que no debería. O sea, si no sabes algo, vas a quedar mil veces mejor diciendo, mira, coño, la verdad, no tengo idea de este tema. Y pregunta de qué se trata tal. Y ahí quedas como que, coño, a lo mejor no eres la persona más brillante, pero eres una persona que tú dices, coño, esta persona cuando me hable de algo, lo sabe. Y cuando me digas que no lo saben, o sea, siento que quedas burda de bien. Cuidado, es que yo estoy demasiado de acuerdo con que la gente hable paja porque esté hablando por hablar, pues, por pasar el rato. Yo siento que eso es un deporte y es maravilloso, es lo que estamos haciendo tú y yo acá. Hablar. Hablar por pasarla bien, para que los demás los pasen bien y listo. Pero me refiero a cuando la gente habla en serio. Como que yo voy a darte una clase aquí de por qué Estados Unidos va a ser invadida por Rusia por culpa de Biden. Que vas a saber tú de eso, ¿vale? ¿Qué clase me vas a estar dando? O cuando dos personas están hablando de un tema, no sé, están hablando de algo más ligero. Suponte una película que vieron. Y tú empiezas y quedas así. Y empiezas a opinar y tú no la viste. No la viste. Di que no la viste. Te lo juro que vas a quedar mejor si dices que no la viste, que no entiendes de qué están hablando. Di eso. Nadie nunca va a decir, ay, qué estúpido, porque no sabe. ¿No sientes que es todo lo contrario? Háblame una película y yo voy a hacer el que te dijo que la vio, pero no la vio. Eliú, ¿sabes que ayer estaba viendo la película de Buzz Lightyear? Buenísimo. Lightyear. Buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Me encantó. Me encantó. Es como todo este tema. Yo siento que es como Interstellar para niños. No, sí, porque es locura lo de la lesbiana, ¿no? El beso, ¿no? Sí, pero la película no sobre eso. Bueno, pero salió. Tú viste, ¿no? Que salió, salió lo de que se brotaron. Una pregunta, Eliú. ¿Tú viste Lightyear? Claro, yo en Twitter vi que... No, no, ¿viste la película? La película es esta de Lightyear. Quedas como un bruto, ¿vale? Quedas como un bruto. Ver un hilo de Twitter, no ver la película. Ni leer un libro. Leer Twitter no cuenta como leer libros, muchachos. Importante. Ajá, bueno. Me toca a mí. ¿Te toca a ti? Me toca a mí. Ok. Ajá, vamos, vamos. ¿En tu casa cuando estabas chiquita jugabas muchos juegos de mesa? Sí. En mi caso también. Me encanta que se acabó la conversación. Mira, este episodio es para que no te pase exactamente esto. Que se acabe la conversación así. En mi casa también. Ah, ok. Bueno, dale. Bueno, chao. Chao. Qué incómodo cuando pasa eso, ¿verdad? Yo siento cuando a mí me pasa eso. Yo soy así. A mí me pasa burda. No, a mí cuando a mí me pasa siento una derrota. Me siento derrotada. Yo nunca he visto que eso te pase. Bueno, las pocas veces que me ha pasado que es como que no puedo hablar nada con esta persona. Hay gente, hay gente piedra. Porque siento que es como que, coño, yo iba a dar un show y no te lo di y te tengo que... Te doy la plata. Y después recuerdo, ya, pero si tú estás aquí en un matrimonio, nadie te tiene que volver la plata de nada. Bueno, esto me tocó cultura pop. Ok. Cultura pop. Voy a revisar mis datos. Ok. Porque aquí tengo... ¿Qué tenemos hoy de cultura pop? Ok. Ok, yo no sé si esto entra como cultura pop o no, pero me lo voy a lanzar. Ajá. Ok, porque siento que es muy interesante. Ok. En 1989... Ok. La Unión Soviética... Pero estás asustado, Delirio. Estoy asustadito. No, en 1900... Tienes razón, estaba como muy cerrado la conversación. Disculpa por cerrarme la conversación. Ok. En 1989, la Unión Soviética, hoy en día Rusia, no son dos países distintos, son el mismo país. Ok. Le ofreció a Pepsi un submarino, unos tanques, unas armas, prácticamente formar una flota militar a Pepsi para que vendieran Pepsi en la Unión Soviética. ¿Pero para qué Pepsi quería todo eso? No, no, no. Los soviéticos se lo ofrecieron. ¿Pero Pepsi lo aceptó? Sí. ¿Por eso para qué querían todo eso? Creo que se convirtió, creo que se convirtió como en el top 10 de los países más armados del mundo. Pepsi. De las entidades, me imagino. De las entidades, sí, sí, sí. Los hechos dijeron, mira, aquí tenemos estos tanques, te tenemos aquí estos misiles, te tenemos tal. A cambio, vende Pepsi en la Unión Soviética. Yo me imagino que a lo mejor no estaba como permitido que las marcas entraran y seguro Coca-Cola no estaba como que... Claro, no había ninguna marca americana. Y bueno, y entró Pepsi. Yo lo que no entiendo con todo este armamento, como Pepsi no invadió Coca-Cola, ¿vale? Coño, si tú tienes todas esas armas y Coca-Cola es tu competencia y Coca-Cola está de número uno ahí de primerito y tú eres Pepsi y tienes armas, ¿cómo no acabaste con la Coca-Cola, hermano? Sigue siendo de segundo. El coño de la madre Pepsi, que eres una de las entidades militares más grandes del mundo y sigue siendo la segunda. La estás cagando. La estás cagando. No seas Pepsi, ¿ah? No seas Pepsi. Tú no eres Pepsi. Tú eres Coca-Cola. Y a veces eres hasta agua, que es lo más sano que tienes que tomar. Verga, qué triste. No seas agua. Tampoco seas agua. Hacele Coca-Cola, que es lo más cool. Últimamente tú y yo somos jugo de lechosa con linaza, ¿viste? Chac y yo estamos tomando jugo de lechosa con linaza todos los días. Y piña para ir al baño. Porque tenemos una edad, pues, una gente que ya después de los 25 tiene que cuidarse. Exactamente. Mira, coño, te voy a decir algo que se me olvidó, que es la dilla. Bueno, ok, nada. Bueno, eso que me impresiona mucho, que Pepsi se gastó la plata de estos instrumentos militares haciendo comerciales con Ronaldinho y David Beckham. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Muy a pesar de que Pepsi siempre será una segundona, no hay mejor comercial en la historia de la humanidad, en estos días lo volví a ver, que el comercial de Pink, Britney y Beyoncé con Enrique Iglesias, que cantan We Will Rock You. Que puede ser. Que son como unas gladiadoras. Ese es peor comercial. No hay mejor comercial en la historia del cine. Yo iba a pagar la cámara y todo. No, no, de la historia del cine, además. Yo lo vi en el cine. Pero es que, claro, de verdad, no hay hoy en día un comercial como ese. Fue increíble. De verdad, si tú eres una persona más joven que nosotros que ve este podcast y no sabes de qué estamos hablando para todo, ya estás en YouTube, busca comercial de Pepsi, Britney, Beyoncé y Pink, para que tú sepas lo que es el arte. Fue increíble. Fue increíble. Yo creo que con ese dinero que ganó Pepsi con los tres submarinos, los dos tanques de guerra, hicieron ese comercial. Seguramente. Y se les acabó y quedaron debiendo plata. Porque así es el cine. Todavía le den a Britney. Coño, págale Pepsi, págale a Britney, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Ok, bueno, seguimos. Te toca. Dale. Yo creo que estamos ya, creo que un dato tú, un dato you. Ya estamos en salida. Un dato tú, un dato you. Ok, voy otra vez que me sale, otra vez hago sobre ti. Ah, ¿está todo repetido? Ah, es que ya se está acabando el juego. Cultura pop. Ok, cultura pop. No, voy con mi atico de cultura pop, que además me gusta porque viene en la línea de lo que estábamos hablando. Cultura pop. Pam, pam. No combino para nada. ¿Qué, Chucky, por qué? Soy muy sorda. Ay, muchachos, bueno, cada vez me conocen más. Cada vez me conocen más, ¿no? Ajá, ¿qué venía a decir? Ajá, ¿qué viene en la línea de lo que estamos hablando? ¿Qué de qué estamos hablando? ¿De lo caro que es el cine? Mira esto. Ok. Mira esto. Las hermanas Wazowski, que para ese momento cuando hicieron Matrix, eran los hermanos Wazowski, pero ya se cambiaron de género. Las hermanas Wazowski son las directoras de Matrix. Exacto, las directoras de Matrix. Cuando pidieron el presupuesto, ya tenían el guión, para hacer la película, dijeron, bueno, necesitamos Warner. Para hacer esta película necesitamos 80 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos son 80 millones de dólares? ¿Cuántos? 80 millones de dólares. Son 80 veces más de lo que se gana una persona que se gana el premio Nobel. Coño, yo creo que es hasta más. ¿Es 80 veces más? Es más de 80 veces más. Es más de 80 veces más, ¿me entiendes? Es más de 80 veces más de una persona que aportó algo muy importante para la evolución humana. Ok. Entonces, ellas pidieron 80 millones de dólares y Warner le dijo, coño, coño mami, para ese momento papi, coño papi, esto está caro. Porque es importante, yo expliqué el contexto. Las hermanas Wazowski eran dos hermanos, hombres, que hicieron Matrix, pero justo después de Matrix se cambiaron de género, entonces ahora son mujeres y son las hermanas Wazowski. Cuento corto. Entonces, pidieron 80 millones de dólares. Ellas pidieron 80 millones de dólares y Warner le dijo, mira no, mira no. Y les dieron 10. Coño, me pasa. Exacto. Eso me pasa, me pasa. Mira, mira que tengo 10. Y ellas dijeron, ¿qué coño madre voy a hacer yo con 10? Entonces, ¿sabes qué hicieron? Ellas hicieron la primera escena de la película, la primera secuencia de Matrix. Se gastaron los 10 millones en esa escena. En los primeros tres minutos. En los primeros tres minutos de película. Hicieron esa escena y la llevaron a Warner, mira, con estos 10 millones pudimos hacer esto. Si te gusta, dame el resto y hago la película. Bien arrechas, con las bolas bien puestas fueron. Bien arrechos, en ese momento tenían las bolas bien puestas. Exacto. Bueno. Que te diga una vaina, le dieron 10 en ese momento porque eran hombres. Exacto. Si les dio las hermanas, le dan 800 mil. Literal, lo mismo que el premio Nobel. Lo mismo que el premio Nobel total. Bueno, fueron y ellas hicieron la primera secuencia con los 10 millones de dólares y cuando Warner, los productores de Warner, vieron lo que hicieron, dijeron, ah, coño, esta película de ciencia ficción probablemente cambie toda la ciencia ficción a partir de ahora en el cine. Te vamos a dar los 80 millones. Y les dieron los 80 millones, ¿qué tal? Brutal. Que siento que ahora estás hablando de Monserri. Wachowski. No sé, son Wachowski y Wachowski, no lo sé. Bueno, ellas dos. Ahora, ¿sabes qué me parece curioso de las hermanas? Que... Me encanta que ya no decimos apellido para no ser en la cara. Ya saben qué hermanas son, las hermanas de Matrix. Me parece curioso de las hermanas de Matrix que yo pensaba, estábamos hablando de esto que, te pregunto como, coño, ¿se cambiaron de género las dos? Y tú me dijiste, coño, deben ser porque son gemelos y no sé. Yo pensaba que ellas eran, que son gemelas y dije, claro, los gemelos, así como comparten el mismo olor, la huella dactilar, toda la vaina, comparten género. Comparten el mismo sentir de género. Exacto, el mismo sentir de género. Y yo digo, los gemelos sienten todo igual, ellas se sintieron mujeres y se cambiaron de género, pero no son gemelas. No son, no son gemelas ni morochas ni nada. No, simplemente, pues, ambas nacieron con el sexo incorrecto. Les pasó como a tu mamá y a ti cuando se fueron a tatuar, que una le dijo, mira, yo voy a esto, ¿tú vienes? Ah, bueno, dale. Sí, vamos. Exacto, literal. Y ya, listo, para adelante. Me parece burda de curioso. Es curioso. Ellas son como bastante discretas con su vida, entonces no, creo que, yo me puse a investigar como que, guau, qué loco esto. Exacto, pero no, no han dicho como que demasiado al respecto. Pero bueno, eso no es problema de uno, últimamente, tampoco. Últimamente, vale, con todo respeto. Mira, el yú, la última, la última tuya. Coño, pero voy a hacer esta flash porque creo que ya estamos como en salida. Ya, ya estamos idos, esto está largo. Vamos a, vamos a... ¿Me salió sobre ti? Me salió, ok, biología. Dato rapidito, biología. Dale, pues. Eh, mira tú qué locura. Uno de los animales más antiguos de la Tierra es el tiburón. Yo no tenía ni idea. El tiburón tiene más tiempo en la Tierra que los árboles. ¿Que los árboles? Que los árboles. Y te digo una vaina, ¿sabes qué es antiguo? ¿Los árboles? Los árboles. No, pero ya va, ya va. Cuando habían dinosaurios, habían árboles. Ellos vienen antes de los dinosaurios. ¡Qué bolas! Los tiburones vienen antes. Los tiburones. Vienen antes de los dinosaurios. Y los bichos pueden... Los bichos son inmaduros. O sea, son unos chamitos hasta que cumplen 150 años. Como los hombres, pues. O sea, ¿los 150 años cumplen su madurez? Sí, es como que alcanzan su madurez a los 150 años. ¡Qué bolas! Entonces, me parece muy loco porque... No sé si te pasa, pero uno tiene como en su mente el pedo del cine. Que es como que, ah, el animal más antiguo que hay son los dinosaurios. Y cuando veo esta vaina es como que, ¡mierda! O sea, no son los dinosaurios. Sabemos muy poco de lo que pasa bajo el agua. Sabemos muy poco de lo que pasa bajo el agua. Dicho así de manera coloquial, ¿no? Lo quería decir más lindo, pero en este episodio ya saben cómo estoy. Y es verdad, sabemos muy poco de la vida acuática. Bueno, pero... Porque no podemos... Y en una piscina también. Si tú estás en una piscina, estás hablando para Jaker y tú no sabes quién se está tocando allá abajo. Va debajo del agua. ¿Quién se está orinando en la piscina? Yo no sé quién se orina en la piscina cuando yo estoy hablando aquí contigo. De repente tú sientes un calorcito y dices... Ay, pasó una corriente tibia. Y tú dices... Esto está raro, pero tú no sabes. No se orinan en las piscinas. No se orinan en las piscinas. Está feo, está feo. Mira, este... Pero otra cosa. Esto quiere decir que un tiburoncito, un casoncito ahorita, le dice al abuelo... Coño, abuelo, que no seas machista, no hables así. Y el abuelo, ¿qué le va a decir? Mira, yo te voy a hacer una vaina. Yo vi llegar a los putos dinosaurios a esta verga. Yo vi llegar e irse a los putos dinosaurios. Yo vi llegar e irse a los putos dinosaurios. El día que cayó ese meteorito, yo estaba tranquilo y no joda. Me destruyeron mi casa, toda verga. Tú no me vas a venir a decir... Entonces tú no me vas a venir a decir a mí si yo no te puedo llamar gordo o no. Estás gordo, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de que yo no puedo meterme con mi vecino? Yo tengo aquí más de 150 años en este planeta. Y es verdad, tiburón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo no le puedo pegar a mi tiburona? Yo le pego a quien me dé la gana. O sea, si yo tengo 200 años es por algo. Y los tiburones de verdad que siempre con esa piel lisita. Coño, de verdad que sí. Es que no te imaginas uno que piensa animales viejos, los, no sé, los elefantes. Porque los ves como arrugaditos, como viejos. Tienen cara viejo. Ellos parecen Benjamin Button. ¿Tú sabes que los elefantes son el único animal que no puede saltar? Coño, me da cosita por ellos. ¿Cómo te quedó esa? Está... Epa, rompiste las reglas, Jesús, durante el juego. Ay, perdón, perdón. ¿Será que gané? Gané yo porque rompiste las reglas. Ah, bueno, pues. Mira, estamos de salida. Estamos de salida. Esto fue la parte 2 de todo lo que tienes que saber sobre la cultura en general antes de morir. Y iba a decir que me gustó. Me gustó mucho. Me gustó tanto que acabo de pensar ahorita que deberíamos hacerlo como una actividad del Patreon. Y lo hacemos con la gente en Patreon. Cuando salga el Patreon, una cosa, estén muy, muy pendientes porque dentro de muy poco se viene información al respecto. Sí. Uno. Número dos. Coño, no olviden suscribirse al canal, que nos ayuda, que nos colabora. Háganos la segundita ahí. Está en panita ahí, vale. Yo sé que tú lo estás escuchando, lo estás disfrutando. Mira, lo que tienes es que irte a darle un botoncito y ya. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Una tontería. Y dennos un like, léngase un comentario, una cosa bonita, algo de amor. Algo de amor por ahí. Sí, vale. Espero les haya gustado la segunda parte de este episodio. Me gustó esto de hacer segunda parte de los episodios. Vamos a decir, los repetimos. Me gusta. Y bueno, y capaz esto de cultura general se vuelve algo fijo cada cierto tiempo más adelante o en el Patreon. En el Patreon, exacto. Y para cerrar, una recomendación peliculera. Shaq y yo vimos esta película que se llama Bones and All, que en español es Huesos y Toda Verga. En español es Hasta los Huesos. No, o sea, en español es Huesos y Toda Verga. Bones and All, Huesos y Toda Verga. Esta película dirigida por Luca Guadaniño, protagonizada por Timothee Chalamet, ¿cierto? Este, peliculón. Nos gustó muchísimo. Aquí se la dejamos. La protagonista realmente es ella, que es una actriz increíble. Pero no me acuerdo el nombre de ella. Pero ya te vamos. No me acuerdo el nombre. Ok, le dejamos aquí el póster. Vayan a verla. No es acto para sensibles. Es dura de ver. Es fuerte. Pero bueno, ahí le dejamos esa recomendación. Está buenísima. Para que vacilen. Bueno, y nos vamos porque ya llegó la hora, se nos acabó el tiempo y hay que ir a ese mercado. No, a ese mercado. Tenemos que hacer como dos sketches ahorita. Vámonos. Gracias. Gracias. Gracias.